Ahí voy, guado. Sí, güey. ¡Ay, güey! Ahí es como los bailarines. ¡Hable, güey! ¡Pagueó en tres veces! Sí, güey. ¿No? Así es, güey. Están locos, güey. Están locos, güey. Están locos, güey. Están locos, güey. ¡Puera, sí! ¡Puera, sí! ¡Calió un machito, güey! ¡Es que afea, pero no me he hecho nada, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Oh, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Go! ¡Aaah! ¡No, madre! ¡Go! ¡Gracias, güey! ¡Ah!